Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de solución al caso de validación de méritos de investigación dentro de una estructura de investigación como es un departamento dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Lo que vamos a, lo que voy a mostraros es cómo se ha establecido una propuesta de mejora. En primer lugar, aprovechando que hay un buzón de sugerencias en la OPV se ha aplicado, se ha ido directamente este buzón de sugerencias, se les ha hecho una propuesta de sugerencia donde se consideraba que había una alternativa mejor para hacer toda esta validación de méritos y la forma de hacerlo, bueno, se les ha juntado un análisis de cuál es la situación y luego cuáles son la propuesta de mejora, que básicamente consiste en que se haga mucho más ágil la gestión de cuando rechazas un mérito o que no puedes valorar un mérito, cómo te comunicas con los autores para que no te consuma demasiado tiempo, primero el informarles y por otra parte luego el identificar que un mérito está subsanado y puedas validarlo después. En este caso no se propone un cambio del proceso de validación, se sigue manteniendo el proceso tal como está, se siguen manteniendo los mismos privilegios y los mismos requisitos, es decir, el validador no hemos propuesto que pueda editar directamente los méritos porque hay una normativa en la universidad que quiere proteger que cada uno sea la persona que custodia su propio currículum, no pueda meter mano en el currículum de otras personas, otra persona de la universidad, entonces no vamos a cambiar la normativa, no vamos a cambiar el proceso, lo que vamos a cambiar es los sistemas o los procedimientos internos con los cuales se hace ese proceso. La primera implantación de solución, la primera propuesta se aceptó, se hizo el programa de sugerencias, el programa de sugerencias contestó, perfecto, hemos implantado la mejora, puedes verla ya en la aplicación y entonces esta mejora consistía en que cuando tienes que rechazar directamente marcas una casilla que pone rechazo, escribes aquí el motivo de rechazo y puedes enviar el correo electrónico directamente desde la plataforma, no como antes que cuando tenías que rechazar tenías que capturar la pantalla, irte a tu gestor de correo, buscar el correo electrónico de la persona, ponerle ahí los motivos de rechazo y mandarles el correo en un gestor de correos diferente de la plataforma, aquí en la misma plataforma donde ves las cosas marcas que en vez de validar vas a rechazar y como vas a rechazarlo dicen los motivos y le manda el correo directamente, de modo que el autor en el momento que lo pones ahí le llega un correo donde les dicen tal mérito y les da la referencia del mérito y a partir de ahí hacer las cosas. Sin embargo, esta idea todavía es mejorable y eso dio origen a una nueva sugerencia que se basaba en la anterior, es decir, en primer lugar se agradece que el envío automático y se reconoce que el envío automático es una ayuda y una mejora, pero que también hay un problema a la hora de que cuando el autor subsana el validador no se entera, entonces lo que se solicita en esta nueva mejora, esta mejora incremental, es que cuando el autor haya subsanado un error, pueda apretar un botoncito diciendo informe al validador, de modo que ya no tiene que mandar por correo electrónico o acordarse de mandar un correo electrónico y el validador recibirlo, sino que directamente, igual que el validador podía mandar un correo directamente al autor, el autor una vez subsanado y completada su tarea, manda un correo electrónico al evaluador. Y además que en este correo que se manda el evaluador venga un enlace para que el evaluador no tenga que ir buscando el mérito entre toda la plataforma, sino que pinches directamente el enlace y vayas a aquel mérito que te han subsanado. Y este, de nuevo, también ha sido resuelto, o sea, se ha informado y dice, pues consideramos que esta sugerencia es correcta y entonces a partir de ahora esto es lo que se ha implantado, que después de analizar se ha creado una nueva funcionalidad para que los méritos que están rechazados y se subsanan, le llegue un correo directo al validador y esto es el correo que recibe el validador. O sea, ves un mérito que no puedes cotejar porque no cumple el pdf, no coincide con los datos que hay en la plataforma, entonces le mandas un correo al autor diciendo que no, desde la misma plataforma, dices lo rechazo, este es el motivo de rechazo, te mando el correo y cuando lo ha subsanado te llega un correo a tu buzón que te dice se ha procedido a subsanar este mérito y este es el enlace, pinchas en el enlace y directamente te lleva a la plataforma y ahí puedes cotejar y validar si se ha subsanado adecuadamente. En este vídeo has visto un ejemplo de solución de un caso utilizando algunas herramientas, poquitas pero algunas herramientas de mejora de proceso, por supuesto hay otras soluciones posibles y desde luego no es la solución más completa ni que cumple o sigue todos los pasos ni utiliza todas las herramientas posibles, sino que he utilizado algunas herramientas y vosotros podéis utilizar más herramientas y sobre todo, o unas alternativas y sobre todo, podéis seguir otros pasos u otro camino para resolver este problema y ese es un ejercicio que se os queda como alternativa.